¿Te gusta la ensalada César? ¿Quieres aprender a hacer tú misma el aderezo tradicional de esta ensalada? Quédate conmigo y yo te enseño a prepararlo. Jamás volverás a comprar de esos de botella. Una vez más te doy la bienvenida a Tanto Monta en la Cocina, donde quiero compartir contigo recetas fáciles, sabores nuevos, pero lo más importante para compartirlo con toda la familia. Para esta ensalada vamos a necesitar una lechuga romana. Le cortamos el tallo. Y le cortamos esta partecita que pudiera estar un poquito secas las hojas. Y ahora lo vamos a partir en pedazos no muy grandes, no muy pequeños. Ya que tenemos cortada nuestra lechuga, ahora la vamos a poner en un colador y la vamos a llevar a enjuagar bastante bien. Lo más importante es dejarla que se seque completamente para que se le pueda adherir todo el aderezo y a cuando la vayamos a servir. Como te comenté, este aderezo va a ser súper fácil. El video original lo tengo en el canal, pero es la manera tradicional de hacer el aderezo que es a mano. Este va a ser en la licuadora. Comenzamos por poner un poquito de sal. La sal es a tu gusto. Ponemos una yema de huevo. El huevo no te preocupes si está crudo porque acuérdate que está pasteurizado. Ponemos dos dientes de ajo y lo licuamos. Ya que licuamos el diente de ajo con la yema de huevo por un poquito, añadimos el jugo de medio limón o de un limón, depende del tamaño. Añadimos también tres filetitos de ancho o cuatro, depende de tu gusto. Una cucharadita de salsa magui o de salsa inglesa. Una cucharadita también de mostaza. Yo estoy utilizando mostaza café o mostaza en grano, pero puedes utilizar la mostaza de Dijon o puedes utilizar la mostaza americana. Y añadimos un poquito de pimienta. Y le damos otra vez un poquito en la licuadora. Ya que licuamos muy bien los primeros ingredientes, ahora vamos a poner en velocidad baja la licuadora y poco a poco vamos a empezar a añadir aceite de oliva. Vamos a empezar por media taza, pero igual se puede llevar un poquito más. Lo ponemos en bajito. Y lo vamos añadiendo poco a poco, un chorrito. Luego, seguimos añadiendo el aceite si se va a llevar la taza. Igual, si es necesario, cubrimos y lo ponemos un poquito nada más en velocidad alta. En este momento podemos checar cómo está de sal de pimienta o si le hace falta un poquito de algo. Ve la consistencia, qué bonita. Este es el aderezo original de la ensalada César, pero ve que fácil en la licuadora. Para mi gusto, la verdad, no le falta nada. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner también en la licuadora un poquito, vamos a necesitar un cuarto de taza de queso parmesano. Tomamos un poquito nada más y otra vez en velocidad baja lo vamos a licuar. Lo único que estamos haciendo es incorporar el queso a esta salsa, pero no queremos que se nos vaya a desbaratar. Aquí tenemos ya nuestro aderezo listo y ahora lo que vamos a hacer, para que sea más fácil servirlo, lo pasamos a esta taza para servir. Lo que te quede lo puedes poner en un frasquito con tapa, lo metes al refrigerador y te dura por días y días y días. Ve que cosa tan rica, ve la consistencia. Ya lo viste, de veras no necesitas volver a comprar este aderezo, este es más rico todavía y lo hicimos en 5 minutos. Ahora tomamos un tazón, vamos a poner la cantidad que necesitemos de lechuga. Lógico ya está bien seca y como en cualquier ensalada yo te recomiendo no le pongas todo el aderezo hasta que vayas a servir porque si no se empieza a hacer flujita. Añadimos la cantidad necesaria de aderezo, eso ya es a tu gusto. Es riquísima esta ensalada de veras. Ponemos un poquito de queso parmesano y ponemos un poquito de croutons. Los croutons los puedes comprar en cualquier tienda y si no también aquí en el video te estoy dejando el link como los hagas tú misma. Le pongo en este momento los croutons porque me gusta que agarren un poquito el sabor del aderezo. Pero igual a la hora de servir o de emplatar lo vamos a decorar un poquito más. Para emplatar o para servir añadimos nada más un poquito más de queso parmesano y un poquito más de los croutons. Ya lo viste que fácil fue de preparar el aderezo original de la ensalada César y te lo prometo no vuelves a comprar de botella, este te queda increíble. Así mismo te estoy dejando un grupo de ensaladas que de veras todas están riquísimas y yo sé que te van a gustar. Una vez más te lo digo no nos despedimos, dudemos en el próximo video. Gracias.